Ella es el que tiene la pluma, su intensidad En el dedo de tus ojos, el que no vayas Y el que abre tus pies, el que divas Si perdiera el recorrido y su belleza Y las flores y el perfume de su ropa No sería tan intensa ni tristeza Como aquella de que danas en tu amor No importa, tú, que yo, que tú No importa, tú, que yo, que yo Nadie va a ser Conoceros, que la arena, que la arena No se espera, no importa, tú, que yo No importa, tú, que yo No importa, tú, que yo Nadie va a ser Conoceros, que la arena, que vengan a desesperar No importa, tú, que yo, que yo Solamente tú y tú No importa, tú, que yo, que yo No importa, tú, 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 que yo